Soberana, una de las dos pumas del Zoológico Nacional, falleció la madrugada de este jueves. Según autoridades del parque, desde el 23 de abril notaron un decaimiento en su estado de salud. Un problema en los intestinos generado, según los especialistas, por su avanzada edad, obligó a ponerla en cuarentena. Posteriormente se le realizó una operación debido a coágulos de sangre, pero según el reporte veterinario, no soportó la intervención quirúrgica. Pues lastimosamente no pudimos sacarla adelante por ser ya un animal anciano, ya es una viejita que desde la cirugía estaba bien, pero sí falleció. La puma llegó al parque zoológico en el año 2014 proveniente de una colección privada ubicada en San Andrés, jurisdicción de San Juan Opico en La Libertad, cuando tenía ya ocho años de edad. Como ella, la mayoría de los animales tienen ya varios años y veterinarios dicen que todo es un proceso natural. Tenemos mucho animal deteriorado, que es parte de nuestra colección y que no podemos deshacernos de ellos, sino que nuestro deber como zoológico es mantenerlos y darles el tratamiento que ellos necesitan. Y mientras realizábamos el recorrido en el Zoológico Nacional, nos informaron que uno de los monos cayó en el estanque de la isla en la que habitan y se ahogó. La vez pasada, uno más grande se cayó y se ahogó también. Según el sindicato, la muerte de los animales en el zoológico es por una supuesta negligencia por parte de los veterinarios, y aseguran que ellos mismos están siendo víctimas de acoso laboral cuando intentan dar a conocer la situación interna del parque. Nosotros nos estamos siendo un poco, como les dije, agredidos en el sentido de que como nosotros les decimos lo que pensamos, que a ellos no les agrada, entonces ellos tienen que nos les diga lo que a ellos les encanta o lo quisieran oír. La población también concuerda con las declaraciones brindadas por los sindicalistas. Dicen que en los últimos años es notable el descuido del recinto y consideran que se deberían tomar medidas para evitar el sufrimiento de los animales que allí se encuentran. El cuidado no es muy bueno en que se le están dando a los animales. Y qué malo para el país que tiene todavía este parque así bonito para que los niños vengan a divertir. Y la situación no acaba ahí. Un venado hembra en estado de gestación que fue rescatada en San Martín también falleció junto a su cría. Según la veterinaria Virna Ortiz, este caso no recae sobre ellos. Les avisaron a Medio Ambiente a las 8 de la mañana. Medio Ambiente no se hizo presente, sino que a filo de las 3 y media de la tarde nos pidieron apoyo. Fue el no acudir a tiempo al llamado de rescate del ejemplar. En los últimos días se conoció además que se intentó hurtar de la zona de las aves unas guaras rojas. En lo que va del 2017, más de seis especies han muerto al interior del parque zoológico. Intentamos hablar con el director de recintos sobre la situación que enfrentan, pero no obtuvimos respuesta. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.